Laura Matamoros marca la diferencia en la boda de Dani Carvajal y Daphne con un vestidazo rojo. Hace apenas una semana, Jordi Alba y Romare y Ventura se convertían en marido, y mujer en una mágica ceremonia celebrada en Sevilla. La pareja daba un importante paso al frente, y vivían el mejor día de sus vidas, algo que también han hecho Dani Carvajal y Daphne Cañizares. Los tortolitos acaban de darse el sí, quiero rodeado de amigos y familiares. Entre los invitados más conocidos, nos encontramos a grandes figuras del Real Madrid y, también, a Laura Matamoros. La influencer ha hecho acto de presencia en la boda junto a Marta Castro, una de sus personas más incondicionales, y ambas han sido testigos del momento tan bonito que han vivido los tortolitos. Dani Carvajal y Daphne Cañizares forman una de las parejas más consolidadas del mundo del fútbol. Son padres de un niño que nació en diciembre de 2020, y ahora por fin han sellado su amor en una idílica ceremonia que ambos deseaban celebrar con todas sus fuerzas. Laura Matamoros se ha convertido en una de las invitadas más famosas de la boda de Dani Carvajal y Daphne Cañizares. La influencer ha acaparado todas las miradas al lucir un modelito color rojo pasión, palabra de honor, corte fluido y plumas en la zona del pecho. Un vestido que potencia su figura después de que haya confesado que ha perdido 20 kilos en tan solo 6 meses. Marta Castro, por su parte, ha optado por una prenda de color verde esmeralda con aberturas muy cómodo. Con una sonrisa de oreja a oreja y más guapa que nunca, así ha posado Daphne Cañizares antes los medios. La joven ha depositado toda su confianza en el Alejandro de Miguel para confeccionar su vestido de novia, un modelito de alta costura, confeccionado con más de 30 metros de seda, con corte minimalista y falda princesa. Daphne y Alejandro son grandes amigos desde hace años, y cabe destacar que la mallorquina se ha convertido en la imagen de la colección del 2023. Un paso al frente por el que se encuentra entusiasmada. Lola se ha convertido en una madrina de excepción. La madre de Dani Carvajal ha lucido, también, un sublime diseño hecho a medida de Alejandro de Miguel, de manga larga y el cuello decorado por un lazo. Un vestido por el que se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la ceremonia. El futbolista del Real Madrid, por su parte, ha optado por un traje de fraca azul marino de lo más elegante. Marco Asensio no se ha querido perder por nada del mundo uno de los días más importantes de Dani Carvajal. Ambos, llevan compartiendo vestuario desde hace años, y han forjado una preciosa amistad tanto dentro como fuera de los campos de fútbol. El centrocampista del equipo merengue han hecho alarde de su elegancia con un traje de color gris con chaleco y corbata de lunares. Sandra Garal, su pareja, ha presumido de curvas con un imponente vestido de satén ceñido, y drapeado en la zona de la cintura. Emilio Butragueño tampoco ha querido perderse esta cita tan especial para uno de los futbolistas más queridos del Real Madrid. El directivo del club, al que popularmente se conoce como el buitre, ha decidido ponerse un traje azul con corbata de lunares y Sonia González, su mujer, ha sucumbido a los encantos de un modelo midi de color verde agua, combinado con un tocado a juego con unas sandalias fucsias. J. Peleteiro y Jessica Bueno han dado la sorpresa. La modelo y el deportista del Alaves han llegado a Segovia para arropar a Dani, y a Daphne en este nuevo camino que acaban de emprender. J. y Jessica se han mantenido en un perfil bajo desde que decidieran mudarse al norte de España, alejados de todo tipo de polémicas. Tras disfrutar de un idílico viaje a míconos y anunciar su compromiso, Thibaut Courtois y Michelle Herzig han llegado a paso firme a la boda de Dani Carvajal. El portero del Real Madrid ha lucido un sencillo traje negro cediéndole así todo el protagonismo a su chica. La joven, impresionante, ha presumido de espectacular silueta con un vestido brilli brilli muy sensual. La joven, impresionante, ha presumido de espectacular silueta con un vestido brilli muy sensual. La joven, impresionante, ha presumido de espectacular silueta con un vestido brilli muy sensual. La joven, impresionante, ha presumido de espectacular silueta con un vestido brilli muy thrilling y resultante unaito con un vestido brilli muy sensual.